qué tal qué tal gente esta es la segunda parte del vídeo que subí hace rato que se titula nuevo presidente pues ahora vamos a seguir hablando de este tema tan controversial que es que hay a ser nosotros nosotros como ciudadanos les vengo enseñando esto es tabaco estaba con natural sin procesar y es lo que yo fumo ahorita ahorita estoy haciendo el cigarro y pues es un proceso bastante relajante no armar uno de estos en vez de estarme fumando uno y otro y otro me tomo mi tiempo para para armar este y lo disfruto si me preguntan si estoy a favor o en contra de la legalización de la marihuana pues totalmente a favor ya que yo conozco muchas familias que que la utilizan medicinalmente reitero esto no es marihuana esto es tabaco porque hay mucho mucho criticón en youtube y la verdad primero hay que ponernos a hacer las cosas nosotros no antes de criticar bueno pues ahí vamos con el tema el tema es yo como individuo que me toca hacer o como logro hacer lo que yo quiero hacer no porque no todos estamos conformes con lo que hacemos y ahora más que pues tenemos nuevo presidente y hay que hay que reformular no que vamos a hacer en este próximo año entonces yo pienso que para para lograr nuestros objetivos primero hay que salirnos del círculo social en el que estamos involucrados no por ejemplo si si tú quieres dejar de fumar cigarro déjate de juntar con los que fuman cigarro si quieres ser emprendedor júntate con los que emprenden y así no muchos no salen del vicio pero es porque se siguen juntando con los que pues con los que acreditan dicho dicho vicio entonces déjate de juntar con ellos no te lo van a tomar a mal y si te lo toman a mal no son tus amigos porque cada quien tenemos que estar en pro de que el vecino o el amigo pues vaya para arriba no no detenerlo en el charco en el que está entonces lo siguiente de eso ya que te has alejado de las malas influencias pues mantente un rato encerrado en tu casa no te va a hacer daño más que nada para que limpies ese registro y te dejen de buscar simple y sencillamente no le des continuidad a lo que no quieres hacer verdad después de esto de que ya dejaste ese pasado pues hay que hacer cosas nuevas todo lo que queremos hacer en la vida requiere estudios más que nada para hacerlo bien no no porque estemos forzados a estar en el sistema no sino que el sistema ya está hecho ya está definido para ese tipo de cosas música métete a cursos de música ingeniería métete a cursos haz todo lo lo equivalente para seguir esa línea que tú quieres y no te desvíes si te desvías sólo va a ser para enriquecerla y siempre siguiendo la pauta no a dónde quiero ir si yo quiero ser artista pues música actuación todo todo estudiar toda esa rama si yo quiero ser electricista estudiar la teoría de pues de la resistencia de la corriente todo eso no si yo quiero ser antropólogo pues continuo mis estudios porque autodidactamente la antropología es difícil entonces el sistema no es malo nos ayuda lo malo es no saber en dónde aplicar las herramientas nunca me habían visto fumar pero esto lo estoy haciendo porque quiero dejar otra cosita que es un poquito más robusta que esto yo soy una persona que come mucha azúcar y quiero dejar de consumir azúcar entonces este tabaco que es natural no hace adicción o en menor grado que el tabaco que venden así en caja entonces esto me ayuda para dejar el azúcar y no me hace tanto vicio yo esta bolsita me dura muchísimo y pues me ayuda a relajar mi sistema porque mi sistema quiere dulce quiere dulce y pues yo hago lo equivalente a poderlo dejar yo sé que es malo quitar un clavo con otro clavo pero cada quien tenemos nuestra solución de hacer las cosas entonces déjense de preocupar por los demás y empiecen a hacer las cosas por sí mismos y para sí mismos y de ahí en adelante ya va a ser para los demás pero primero uno hay que poner su propia energía y ser constante ¿no? por ejemplo yo pude haber yo pude haber dejado el video ahí en donde estaba en el directo que filmé pero no me pareció correcto el título del video decía que también era una actitud para el individualismo que es lo primordial no es lo esencial porque primero es el individuo y después la sociedad ¿verdad? entonces no nos podemos limitar al individuo nada más solo hasta hasta verlo completado para poder ayudar posteriormente a la familia ¿verdad? pero es de poco a poco y en escalas ¿no? nada es rápido la gente de estos tiempos piensa que todo es rápido porque está el internet y a lo mejor sí pero las bases siguen siendo las mismas ¿no? eso no ha cambiado nunca entonces pues a echarle ganas y a seguir prosperando con lo que con lo que hay ¿no? muchas gracias y seguimos en contacto gente a la gente que está ahí ¿no? a la gente está ahí ¿no? a la gente está ahí ¿no? Gracias.